...como le gusta a Rodolfo Martín, ante San Siro, y recogiendo algunos papelitos y objetos que vienen desde la tribuna, la gente encendida. Muy bien, le parece que vamos a las alineaciones. Comenzamos inmediatamente. El Milan, el que hace las veces de local, la lista Rossi con el 1, el 8 de Isahil, el 3 para Maldini, el 17 de Siegue, el 13 para Bah, el 4 para Albertini que retorna al primer equipo, el 32 para Don Adoni, el 20 Bobán, el 9 es Kluivert, el 14 para Weah, el 21 para Cardone, dirige técnicamente Fabio Capello. Vámonos con el rival, el Inter, Pagliuca en el arco, número 1, Bergomi el 2, West 16, Zanetti 4, Simeone 14, Elías con el 13, Arnvinter el 8, Muriero 17, Yorcaev con el 6, Ronaldinho con el 10 y Colonese, que jugará en defensa con el 33, Luigi Simoni, es el técnico de este Inter de Milán, que está en búsqueda del Scudetto, todavía con muchas aspiraciones. Libio Bazzoli, el hombre que viene allí sobre el terreno de juego, será el encargado de dirigir las acciones aquí, el árbitro de Merano, internacional desde el 95, su primer derbi en la historia de estos dos equipos. El Milan y el Inter ha comenzado el partido en el Giuseppe Meazza, o San Siro, como usted quiera llamarle, aquí en el corazón de la Lombardía, en los relatos Don Eugenio Díaz Álvarez. Gracias Rodolfo Martín, pues muy animados, ojalá que podamos transmitirle ese ánimo a todos ustedes que nos ven a través de Fox Sports Américas, el partido realmente del momento. El Milan contra el Inter, grandes jugadores todos ellos en el terreno de juego, este es Maldini, ya nos platicará Rodolfo Martín como transcurran los minutos, la manera como se paran los dos equipos en la cancha, interesante, muy interesante, algunas reapariciones por parte del Milan, y también por parte del Inter que se tenía guardada alguna sorpresilla por ahí, Bergomi que es el capitán, toca al medio sector. Yorcaet tocando la pelota, alcanzamos a ver ahí por el centro a Ronaldo, ya hoy Rodolfo nos daba la noticia de que podría vestirse de merengue para la próxima campaña. De buena información, Ronaldo Luis Nazario de Lima podría ser hombre de Real Madrid en la temporada 98-99. Ay, 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 don Gianluca Pagliuca, que cerca estuvo de equivocarse, con la presencia omnipotente de George Weah, el liberiano, allí a su lado. Veamos la conformación, el que hace las veces de local, Milan, cuatro hombres en el fondo, Siegue, que va a marcar punta izquierda ahora, retrasándose en lo habitual, Paolo Maldini estará en el medio, junto a Marcel Di Zahil, por ausencia de Vili Costa Curta, Giuseppe Cardone, es el hombre, y qué colita, eh, la de Patrick Kluivert. Giuseppe Cardone, decíamos, sigue integrando de esa línea defensiva por derecha. Donadoni y Demetrio Albertini estarán como recuperadores de balón en el medio campo. Zvonimir Boban, el croata, estará junto a Ibrahim Ibu, va por sector derecho en la proyección ofensiva, como enlaces para George Weah, el liberiano, y para el holandés Patrick Kluivert, el hombre del calzoncillo blanco. Bueno, por ahí mostrando algunas partes íntimas, haciéndose el gracioso también, Pire, tarjeta amarilla, Simeone, un hombre que ha cambiado de posición, diferente a lo que jugaba en España con los colchoneros, ahora en este equipo con mucho más llegada, un hombre que inclusive tiene, tiene gol por parte del Inter, un equipo que nos comenta Rodolfo, que también tiene lo suyo, ¿no?, algunos cambios. Tres hombres en el fondo, en la temática de Luigi Simoni, va a ser Giuseppe Sio Bergomi, con su partido número 30 en los derbys, partido número 493 en la Serie A, un internacional que no muere nunca, el número 2. Francesco Colonese, que aparece como stopper por derecha, Taribo West, el nigeriano, con el número 16 acompañando en la defensiva. Pagliuca, lo dijimos, estará en la portería. Aaron Winter, irlandés, aparece en el mediocampo junto a José Amoedín Jr., C. Elías, el exogero del Bayern Leverkusen, Diego Pablo Simeone, en esa función que decía Eugenio, es más ofensiva ahora, junto a Javier Sané. Moriero y Jorcaev en el enlace, aunque Jorcaev, el francés, puede acompañar a Ronaldo, el que se viene de la esquina. Le pegó desde la esquina, primer poste, buscando a Jorcaev, precisamente, pues ahí están los dos planteamientos, como ya es una costumbre. En estas transmisiones de Italia, Rolfo Martín y Eugenio Díaz, una nueva falta. No alcanza a azotar la pelota al jugador del Inter, Jorcaev aparece también por ahí. El árbitro no se quiere perder un instante, una sola jugada. Se pedía una falta sobre Celías, este que jugaba en el fútbol alemán. Tantos partidos lo vimos jugando en la Bundesliga y ahora en el fútbol de Italia. Este es Maldini, tocando la pelota para Albertini. Derby número 24 para Pablo Maldini. ¿Y tan joven? Y tan joven, todavía le falta mucho. Apenas seis derbys más tiene este otro, el capitán del Inter, con el número dos, el Internacional Giuseppe Zioberto. De lista también cuidado el Milan, el servicio peligroso dentro del área. Ebrahim Bach alcanza a llegar. El hombre de los pelos, color zanahoria, alcanza a alzar la vista, busca línea de fondo. Buena la marcación del argentino Zanetti, la pelota que toma un efecto rarísimo. Uy, 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 qué mal Pagliuca pudo haberla tomado sin ningún problema. Tenía tiempo, ¿no? Y espacio para contenerlo. Parece que se equivoca ahí, ahora se busca por la altura. Auea, que vuelve a ser pareja con Kluivert. Sale rápidamente el Inter y por la derecha. Atención, se viene Muriero. Ya no tiene suceso en esa jugada. Le cortaron el paso. Por cierto, que su amigo Bora Milutinovic está en la tribuna. Exactamente, está en la tribuna. Ha estado con Fabio Capello, viendo el entrenamiento del Milan, durante los últimos días, ha quedado en Italia, conociendo el sistema de juego del equipo que dirige el ex entrenador del Real Madrid. Y también está en la tribuna, esperando ver, por supuesto, a Taribo West, fundamentalmente el nigeriano, y por supuesto también a Juanjo Canu, que está en el banquillo del conjunto de Gigi Simón. Una nueva falta, favorable para los del Milan, o el Milan como le dicen en Italia. Simóni, técnico interista. Este es Donadoni, un crack del fútbol, de los mejores jugadores, cuando menos que yo he visto en muchos años. Jugadorazo, verdaderamente. Giorcaev, cuidado, balón en profundidad, aparece Ronaldinho. Primera opción. Adelantado. Y primera opción que nos deja ver claramente cómo se está parando el Inter, ¿no? Aquella mentirosa proposición ofensiva a través de Giorcaev o Ronaldo, con dos hombres de punta a punta, me parece que queda aquí desnudada totalmente, porque va a ser el francés el que va a hacer el enlace por detrás de Ronaldo, que va a actuar prácticamente en solitario allí, buscando desde tres cuartos partes del campo estero. Hacia adelante la posibilidad de ofensiva que le pueda dar el Milan en defensa. Patrick Luybert, este sí, conforma una dupleta ofensiva junto a George Weah. Hay dos que van a buscar la portería de Gianluca Pagliuca, contra uno declarado totalmente, absolutamente, por parte del Inter. Este que vemos en pantalla. Ronaldo Luis Nazario Dalí. Un hombre que ha encontrado menos espacio y por lo tanto menos goles. Si comparamos con esa gran cuota goleadora que le dio el Pichichi en España, pues sí, ni hablar. Dos fútboles diferentes aquí, menos espacio, menos tiempo para pensar. Más problema para poder avanzar con la pelota. Esta toma era interesante. Ibrahim Bá baja con la cabeza. Intenta manejar bien la pelota. El hombre de las zapatillas color naranja hoy. George Weah. George Weah bajó a marcar. Este es Sanetti, el argentino. ¿Este estará en el Mundial o no, Rodolfo? Yo creo que sí, ¿no? Todavía no se va a conocer la lista que llevará Danilo Alberto Pasarela a Francia. Hay tiempo hasta el 2 de junio para que dé a conocer definitivamente los 22. Se viene el Milan. Cluiver por el centro. Buen pase para Weah. Acansa a ver un rechazo defensivo. Después Bergomi la pone en las alturas. Viene a pelear Donadoni. Sale rebotando en la marca. En esa fuerte entrada. Buscan los espacios adelante. Va a ser difícil hoy el partido para Ronaldo. Mientras allá atrás el Milan esté bien parado con esos tres hombres. Casi cuatro. Tan inteligente y en espacios reducidos. El saque es malo. Tanto se tardó que lo realizó Malpoban. Un hombre que no parecía ser titular, Rodolfo, para esta campaña. Pero ahí está, alineando constantemente. No, un hombre de gran temperamento que es necesario para el equipo de Fabio Capello. Un hombre que es el capitán de Croacia Camino Francia 98. Y que estará evidentemente allí. Hay tanta historia para contar sobre el Mundial de Francia. Que la tuvimos que escribir. La tuvimos que escribir. Algo de ello está en el libro. 32 opiniones, 32. A la venta en las librerías en dos, tres semanas. La petición de la jugada de Ibrahim va con Zanetti, el argentino. La pelota la tiene el Milan. Pelotazo largo. No hay contacto. Bien las marcas. Uy, uy, uy. Cuidado eso que hizo. Se vio una impresionante. Túnel y toda la cosa. Después Vinter. Morero pide el apoyo. Ronaldinho de cara al gol. Cuidado, Ronaldo. El árbitro dice. Se tiró. Se tiró a la alberca. Sí, se tiró evidentemente Ronaldo Luis Nazario de Lima. Pero esto es lo que tiene que hacer el Brasil. Encontrar allí sobre la marca. La posibilidad de desestabilizar constantemente a la defensiva del Miro. Así, sobre la marca misma. Porque no lo quiere tocar Dizahil. Tampoco lo quiere tocar. Aunque tira a bajar la pelota. Paolo Maldini. Uy, uy, uy. Aquí qué está pasando. Nos perdimos un instante. Siempre sí se marcó una falta. A ver. Creo que fue con el árbitro asistente. Y sí, creo que se otorgaron la falta. Pero ahí está. No se alcanza a percibir. Sí la marcaron. Le va a platicar. La cosa es que el albercine. Le llamó al señor Lidio Vazzoli. Para comunicarle que había existido la falta. Una falta que yo también me quedé con la duda, ¿no? De que si había existido o no. Sobre el minuto 28. Atención. Balón parado. Se viene el conjunto de Luigi Gigi Simoni. Y esto se pelea porque en el fútbol italiano esto es casi gol, ¿eh? Atención. Giorcaev levanta la oda. Ya le pegó. No. Le troma la pelota. Se lleva los pitos desde la tribuna. Este que estará en la Copa del Mundo de Francia en su país. Con el yaqueta. Sí. Sí, sí, sí. Está jugando, me parece, Giorcaev. Es una posición que no es prácticamente la suya, ¿no? Lo obliga un poco Gigi Simoni a jugar adelantado, casi acompañando a Ronaldo. Pero él, naturalmente, es un fantasista. Un hombre que arma, juega un enlace. Tiene que tirarse más atrás por ese sector izquierdo. Y provocar, entonces, sí, la conjunción ofensiva para las, digamos, el camino solitario de un Ronaldo que aparece sin compañía. Por más que sea Moriero el que intente llegar por derecha para acompañar al Brasil. Y el Luka, Pagluca. Este es Cardone. Normalmente no se hace de la alineación este 21, pero hoy juega. Giuseppe de nombre. Pagluca en el despeje de Zahil. Se la ganó con la cabeza a Ronaldinho en esta ocasión. Jugada rápida del Milan, se puede deser. Ibrahim va. La metió al aire. ¡Weah! Qué manera de meter el cuerpo y la cabeza. Ibrahim va ahora por la izquierda. Atención. Winter le marca. Pelota hacia atrás. No. Grave error. No hay entendimiento con Kluivert. Sale tocando precisamente Yorcaev. Ya pasó la medianera de la cancha. La marcación es de Albertini. Tiene que tocar más hacia atrás. Echolo Simeone. Otra vez Yorcaev. Pelota hacia el lado de la derecha. Este es el holandés Winter. Más hacia la derecha todavía y pegado a la línea de Kahl. Moriero, el servicio. Atención. Puede ser el rebote. Intento de despeje hacia el centro de la saga milanista. Bastante deficiente. Recupera el Inter. Esto falta. De Poban. Sobre el número 33, Colonese. La jugada continúa. No se marcó nada. Lo tiene Taribo West. En ese African Loop. Zineti. Yorcaev otra vez. Tira la pelota hacia el centro. Cuidado. Se viene el Inter. No. Qué bien. Regresa a tomar posición defensiva Albertini. Cortó con la jugada. Después Cardone en el despeje largo. Qué buena solución que ha sido Giuseppe Cardone para cubrir la ausencia de Daniele Gaino. Esa banda derecha de Daniele Gaino. Me gusta lo que está haciendo en el Inter. Javier Zanetti, el argentino. Con los guionales internos. Para sumar en ese sector, pasar de la mitad del campo de juego. Enfrentar la defensa con un hombre más. Y crear la posición o la posibilidad del 2-1. Buen regate ahora de Boban. Mira. Del hueco lanza el pelotazo largo. Se viene el alemán. Tristan Siegue. Le pegó con pierna derecha. Y ahora sorprendió a todo el mundo. Pero no Pagliuca. Que se esperaba de alguna manera, Rodolfo. Que este hombre sacara un buen disparo. Por la derecha. Muy bien el Berlinés. Aprovechando allí una subida por esa banda izquierda. Intentando ganar por sorpresa. Ante un Inter que se tira demasiado atrás. Deja el espacio, el carril. Para que suba este constituido por momentos. Entornante. Como llaman los intalentos. Los que ganan y vienen por las bandas. Simeone. Hay tres hombres. Tres probables receptores. No, mal el paso del Cholo. Buscaba a York Aeth. Adelanta a Desahil. Taribo West. Un equipo muy bien parado ahí. El Inter. Ya comentado. No da facilidades. En el sector defensivo. Martini. Yo no sé si juega mejor del lateral o de central. En las dos posiciones me parece muy bueno. Dijo como el pie con las dos piernas. Puede irse por derecha inclusive también. Es un excelente jugador. No lo vamos a despedir ahora. Pablo Valdino. Lleva todo el proceso, ¿verdad? De selecciones inferiores en Italia. Así es que el éxito no es obra de la casualidad. Hay un trabajo ahí. No para nada, Jiménez. El hecho de que esté su padre dirigiendo el equipo así. No, no, no. Posición adelantada. George Weah. Lleriano. Yo no sé si este tendrá alguna vez suporte de jugar un Mundial. Es difícil. Se ha vuelto muy complicado. Mucha cautela por parte de los dos ahora. Aquí tenemos la jugada anterior de Diego Pablo Simeone. Un hombre que había robado muy bien la pelota en el centro del campo de juego. Y había intentado proyectarse ofensivamente. Me gusta el trabajo del argentino. No solamente de Diego Pablo Simeone, sino también de Zanetti. Que lo acompaña muy bien por esa banda izquierda. Buen despeje de Pagluka. Directo al pecho de Winter, el holandés. Toque comprometido. Despeje defensivo del Milan. Otra vez el Inter con la pelota. Este es una muy buena ayuda, ¿no? Me refiero a el Winter por ese sector derecho, ¿no? Para contener al Milan cuando ataca a través de Zanetti. Es un buen pulmón. Va y viene. De Zahil toca. Sí, señor. Albertini platica. Algo ahí a nivel de cancha. Se le acerca a Ronaldo también. Van a poner un muro ahí, ¿no? Se queda muchas veces como único pivote defensivo. Demetrio Albertini por delante de la línea de cuatro. Y deja que Roberto Donadoni actúe más como fantasista. Cuidado, este está nervioso. Barrera, barrera. A la izquierda. A la izquierda la silla se voltea. Albertini, cuidado, que se les viene un cañonazo. Un cañonazo de Ronaldinho. Le pegó la pelota y un rozón. Otra vez tiro de esquina. No pasa nada con esos tiros. Dos vueltas lo mismo, ¿no? Un grito preocupante de Sebastián Rossi. Gritándole a Demetrio. Albertini. Que ubicara bien la barrera. 16 goles de Ronaldo en esta liga. Le va a entrar Giorcaev. Muriero también al ataque. Pelota en el aire. ¡El remate! ¡Gol! Del Inter de Milán. El Cholo Simeone. Tremendo martillazo con la frente. La pelota ni la alcanza a observar el arquero Sebastián Rossi. Y el marcador. Táctica fija tan mencionada. Alcanza a dar frutos para el Inter de Milán. Rodolfo Martín. Hay técnicos que no creen en la táctica fija. Va a venir el centro desde la esquina. Miren cómo aparece el Cholo. Un martillazo le pega con su cabeza. Enfrentazo hacia abajo. Que ni la ve Sebastián Rossi. Ahí está. Hacia abajo. Tremendo. Sobre el minuto 42. En esta primera etapa. Diego Pablo El Cholo. Simeone. Argentino de nacimiento. Es el que mete el testarazo. Y le está dando al Inter de Chichi Simeone el 1-0. Casi ya al final del primer tiempo viene la anotación. Que sin lugar a dudas le puede cambiar la cara al partido Rodolfo. Porque el Milán. Tiene que cambiar ¿no? No le queda otra. De todas maneras a Fabio Capello. Nuevamente allí está el centro. Levantándose muy bien. La cobertura por detrás de él. Y Giuseppe Bergamo. Dejándole el camino libre. Para que entrara el Cholo. Y asestara ese testarazo. ¿Cómo lo festeja? Pero muy bien. Porque aparece sorpresivamente. Porque la marcación del Milán en defensa es muy mala. De Albertini. De Weah. De Dishahil. De Maldini. Hombres que estaban más preocupados en dónde estaba Ronaldo que otra cosa. Y por arriba. A la primera no me preocupa tanto por arriba. Pues así cayó el gol. Boban le va a pegar. Muro defensivo no muy grande. Y le entró la pelota. Va directamente a la humanidad de un hombre de ese muro del Inter. Recupera la pelota Donadoni. Quiere abrir por la izquierda. Falló. Otra vez. Con la pelota Celías. Maldini. Capitán. Por la derecha. Quiere salir rápido. Tardona. Se tardó una eternidad. Y aquí el que se tarda pierde. En cierta manera el premio al hombre que había forjado ese trabajo incansable en medio campo del Inter. Diego Pablo Simón. Lo decíamos. Tres minutos. Cinco minutos antes del gol. Y aquí hay un rozón con la cabeza. Peinando la pelota. No alcanza a sacar la Moriero que baja a defender. Boban la recupera. Falta por la espalda. Una barrida muy fuerte. Inter se enoja. Pero estas faltas. Muy pronto. Antes de lo que los jugadores creen. Van a ser roja. Esa es tarjeta roja en el Mundial. Exactamente. Eso que estamos viendo ahora es tarjeta roja a partir del 10 de junio. Lo engancha. Por detrás. Será interpretada como jugada desleal. Así que. A pensársela. Ahí están las faltas. Nueve para el Milan. Diez para el Inter. ¿Otra vez Boban? Me parece que le podrá pegar también Donadoni. Es el Rata. Dice que le va a entrar a la pelota. Y de pierna derecha otra vez. Simplemente la finta. No, se viene una segunda jugada. ¡El cañonazo! Pelota que pasa rozando el poste derecho del arquero Pagliuca. Y a fin de cuentas. Viene una segunda jugada. Muy sorpresiva. La verdad que hasta a mí me sorprende. Un cañón de todo el mundo. Albertini, ¿verdad? Boban le pegó desde la esquina. Segundo poste. ¡Wean! En el remate. Se le acabó el espacio. Pero es una fiera. Ese hueá. Como brinca. Aquí está de nuevo. Le dejó la pelota muerta. Para el derechazo de atrás de Demetrio Albertini. Que pasa besando. En el poste derecho. O sea, en el capabulario. Casi casi lo diría caprichosamente. Pero voy a dejar esa palabra fuera de mi vocabulario. Es como Daniela Uribe. Sí. Por eso le pido de cara a Colón. Fluivert. La perdió con Colones. Tóca hacia la izquierda. De Orcaef. Zanetti. A velocidad. Se la va a ganar Abá. Vamos a ver el duelo interesante entre los dos hombres. Gana el argentino de momento. Qué bien. Qué ganas de jugar la pelota. Busca línea de fondo. Una nueva falta. Y se vienen las tarjetas. Es tarde de argentinos, señores. No es porque yo sea argentino, ¿no? Sino que Zanetti, como Simeone, están jugando muy bien. Están desestabilizando entre los dos. A todo el sistema defensivo del mundo. Se le fue a qué. Lo obliga a entrarle de atrás. Alex Lloro de la balonía. El nacido en Pabllo. Giuseppe Cardano. Que se lleva la tarjeta amarilla. Y de vuelta el mismo, número 21. A cubrirlo como de costumbre a Ronaldo. Nada fácil la tiene. Yorcaeble entra la pelota. Solamente dos hombres a la barrera. Atrás está Rossi. El servicio. Atención. Segundo poste. Muriero. Empieza a atacar finalmente. Me parece que sí que es Francisco Muriero. Convisto ha concluido. En los primeros 45 minutos señales. Aquí. En el José Pemeas. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos rápido. Veamos algunas sorpresas al medio tiempo para todos ustedes. Después de la pausa comercial. Seguimos con este Inter 1. Milán 0. Nos vamos a la cancha. Del Giuseppe Meazza. Ante San Siro. O San Siro. Para no equivocarnos. Como se le conoce perfectamente allá. En el norte de Italia. Donde se encuentra enclavada. Esta ciudad de Milán. En la Lombardía. Por cierto que tronaron los cohetones ahora al medio tiempo. Un poco de contaminación. Sobre el arco de Rossi. Nuevamente la invitación. De Rodolfo Martín. Y un servidor Eugenio Díaz. A que se quede con nosotros. La pelota está rodando. Segundos 45 minutos. Gana el Inter. Con gol del Cholo Simeone. Mismo que ya tuvimos la oportunidad de ver en la repetición un par de veces. Desde la pelota parada. Terribó West. Toca hacia la izquierda con Colonese. Jugada por el sector de la izquierda. Pelotazo largo. Vamos a ver si alcanza a hacer piernas. Yorca Efe. Hay un ligero toque por la espalda. Sí señor. Un poco de Cardona. Apenas lo empujó. Pero es falso. Mauricio Gans. El que se prepara en el Milán de Fabio Cape. Decíamos al término de los primeros 45 minutos con Eugenio. Que debería haber un cambio creo en el conjunto que hace las veces local hoy aquí en el San Siro. Y evidentemente ese hombre que veíamos así calentando. A punto de querer ingresar puede ser la solución ofensiva en un equipo que si bien ha tenido la pelota en la primera parte de Eugenio. No ha sabido quebrar con profundidad adecuada a una defensa muy bien parada. La del Inter. De Gigi Simón. Elías apareció en pantalla. Vamos a ver ahora el Milán. ¿Qué propone? Es precisamente Maldini el que adelanta. Siegue. Atención por la banda izquierda. Subiendo. Bueno el servicio. No alcanza a ver control de Albertini. Murilo en el despeje largo. Que es errado. Recupera. Siegue. Exjugador del Bayern. Nuevo servicio. La baja. Kluivert. Kluivert. Ya no. Y es que te despistas un segundo y por algún lado te viene la marcación. Aparte saben la defensa del Inter que no pueden desconcentrarse en ningún momento. Tanto como en el Milán. Ya se conocen tanto estos dos equipos y todos los equipos del calcio italiano. Sabiendo que fundamentalmente lo más importante es cubrir los espacios. Y en ese cubrimiento de espacios siempre hemos dicho que se hace difícil por momentos jugar ofensivamente. Y si no preguntan de a Ronaldo. Que se quiere ir para España. Porque encuentra mejores espacios. Anacomas de 30 goles, ¿no? Cuando fue Pichichi. 34, si no me equivoco. Algo de la idea. Motina además, ¿no? Sí, señor. Sí, estuvo rankeado dentro de los mejores de Europa en la cuestión de los goles. Pues, en el consecutivo mejor jugador del mundo. Guadalupe. Vamos a ver qué tal se comporta en el Mundial. Murilo en el taconazo. Muy vistoso. Aunque no alcanza a funcionar. Una barrida fuerte. A la distancia me parece Donadoni. Se molesta. Celías. Sí, señor. Qué entraditas, ¿eh? Y yo creo que así se va a jugar en el Mundial, Rodolfo. Atención para toda Latinoamérica donde nos ven. Semana a semana. Hay que estar preparados para el juego fuerte de los europeos. Aunque se vienen disposiciones importantes en el arbitraje. Malo el despeje de Maldini. Yorcaev recibe. Tóca hacia atrás. Winter le da la devolución dentro del área. Atención. Le pegó. Puños de Rossi. Vaya cañonazo que salió de los botines del jugador del Inter, Yorcaev. Atento Rossi y Rodolfo que se venía el segundo. Bueno, no se puede dormir de esta manera, ¿no? Lo hace por momentos Paolo Maldini en esa zona que cubre con Cristian Ciegue. Viene el toque sutil, casi preciosista, por parte de Aaron Winter. Y un pelotazo que el francés remata y encuentra las manos de Sebastián Rossi. Las salvadoras manos de Seba, como le llama Fabio Capello Rossi. Vamos a ver qué es lo que pasa con Ronaldo, que hace un movimiento. El toque es malo. Recupera el Milan, pero por muy poco tiempo. Repetición del gran golpe de pelota de Yorcaev. Botoy no se la pensó más. Hay un cambio en el Milan, ¿eh? Acabo de divisar allí en el terreno de juego. Allá en Piero Maín y el ex jugador de Vicenza. Número 19 en su casaca. Vamos a corroborar por quién ha ingresado en el equipo de Fabio Capello. Allí está. Número 19 está en la cancha. Aquí es que sí hubo ajustes hacia el medio tiempo. Ahí está, perfecto. Para que todos lo puedan apreciar. Maín y Casaca 19. Vamos a ver quién abandonó. ¿Te gusta Cardone? No, fíjese que me gusta... ¿Va? Va. Vamos a ver si... No lo diviso al... No, no, allá está... Pelo... Zanahoria. Pues por la zona, ¿no? Podría ser... No, no, no. Entre otras cosas, Donadoni. Cheque. Cambio de lado, de rumbo, a ver si hay suerte por la derecha. De Zahil toca para abajo. Este tiene que encarar. Tiene que venir algo, algún desequilibrio, porque si no... Rumo no toma el juego. Cero emociones. Velocidad para Simeone. Va la devolución de Ronaldo. Ahí está la pelota, pegado a la línea. Y la va a tener que guardar. O tocarla hacia atrás. La segunda opción es la que prefiere. Ronaldo otra vez por el centro. Alguien busca. Prefiere hacia la derecha. No hay fuera de juego. Atención, puede ser el Inter. ¡El cañonazo! La pelota que sale abierta del poste derecho. Le entró con todo Muriero. Qué buena jugada del Inter. No hubo espacio por la izquierda, sí por la derecha. Ya sufrimos de algunos problemas de satélite ya recuperados. Allí está Francesco Muriero con el disparo final. Qué linda jugada a tres toques prácticamente. Rapidísima por parte del equipo de Gigi Simón. Y esta es la diferencia que existe entre uno y otro. Dada la circunstancia del partido. Un equipo del Inter que va a encontrar mejor el camino hacia la portería de Sebastiano Rossi por la simple situación defensiva del Milan, que tiene que descubrirse atrás porque tiene que jugarse en la ofensiva. Ciegue mete un centro peligroso, bien cortado. Y fíjate porque Ciegue está adelante, tuvo que hacer la cobertura Donadoni, que no se jugaba muy rápido y eso le permitió a Muriero. No, pero aparte como decía Eugenio, está tan tirado adelante el Milan que se descuida en la parte defensiva. Allí entre Simón, este hombre, entre Ronaldo y finalmente Francesco Muriero, llegaron en tres toques. Rapidísimo, con cambio de frente y todo. Cómo lucha el Cholo Simón, ¿eh? Aunque por allí se le va la mano. No, pero muy bien, de acuerdo contigo. Como que creció futbolísticamente hablando Simón con su vida a Italia. Sí, señor. Es un jugador ya de otro nivel. Cuidado aquí, Ronaldo le pegó. ¡Gol! ¡Gol de Ronaldo! Otra vez la sorpresa en el pelotazo largo. Nadie sabe dónde quedó la bolita. Y Ronaldo alcanza a puntear ante la salida del arquero Rossi. Esto está 2 por 0 Rodolfo Martín. Habíamos dicho en la jugada anterior precisamente que le costaba poco al Inter llegar. Con esos trazos largos, cruzados, a tres toques. Había sido la situación anterior y había hecho zozobrar a la última línea de defensiva del Milan el disparo final de Francesco Muriero. Ahora va a llegar el centro pasado precisamente de quien cerrara el gol minutos atrás y quien va a aprovechar va a ser este. Ese que lleva la camiseta de los que saben. La número 10. La que desde chico quiso usted, don Eugenio Díaz. Ronaldo Luis Nazario Dalima. De Vaselina. Por encima de Sebastiano Rossi. Para el 2 a 0. Casi, casi definitivo. La alegría desbordante en el brasilero. El abrazo con sus compañeros. Y señores, ahora sí quiero ver qué es lo que va a pasar. Porque el Milan ha hecho el último cambio. Se ha ido Josh Weah. Ha ingresado Filippo Maniero. El exorador del Parma. El número 38 en su casa aquí. Este Filippo Maniero prácticamente estuvo un muy corto tiempo en el Parma. Llevaba del Verona para la temporada anterior. Apenas un par de meses. Y directamente al equipo de Fabio Capón. Vamos a ver si es solución el que ha ingresado cuando conocí este número 38. ¿Qué centro preciso? ¿Qué toca? ¿Espaldas de Ibrahim Ba? La celeridad, el oportunismo de este hombre. Y el 2 a 0. Para casi, casi le digo sentenciar el partido. Solo el minuto 78. ¿Qué manera de definir? Impresionante. De crack. Sobreponerse esos dos metros y medio. De Rossi con el brazo extendido. Imagínate tú. Pero bueno. Eso ya lo vimos. Viene el tiro de esquina. La tiene Donatoni. Alza la vista. Buena finta. Mete el pelotazo con pierna zurda. Buscando alguna cabeza. Nadie va. Aquí puede ser más, ¿eh? Puede haber más. Contó porque hay espacio. Atención. Se viene el Inter. Puede ser. Está la jugada. Se marca una posición adelantada. Sí, señor. ¿Morieron? Se vea un winter. Ahí ni toca la pelota. Por el centro. Qué bien que traba. No hay que considerar que hay falta. Para mí la jugada es legal de Colones. Repetición, Rodolfo, del gol. Qué manera de definir realmente de crack. Lo que es. Alfa de la nariz. El olfato. Sebastiano Rossi. Aquí. A balón parado. Atención. Porque el croata le pega bien. Está ciegue que puede traerle de izquierda. Para confundir la posición de Gianluca Pagliuca. Rumba al minuto 80 a 10 del final. Esto. ¿Cómo se ha puesto, señores, aquí en el San Siro? Está perdiendo el clásico. Ese partido que nadie quiere perder. Y le pasa el inter. Reviviendo aspiraciones de cara al campeonato. Muchos regaños del árbitro. Los jugadores, qué difíciles los que son. Parecen niños chiquitos. Entró Boban de pierna derecha. Increíble que esa pelota no haya entrado. Qué bien que le pega. Se anticipó. No sé si hubo algún roso. Probablemente. Creo que sí. Hay un toque. Vamos a ver. Sí. Vamos a tocar. Me parece que morieron. Se abrió la barrera mal. Por el Inter. Dos hombres a los costes. Cuidado Pagliuca. Qué bien ahí. Excelente Cahuet. Y Cahuet es el que tocó también. Ahí está el francisco. Y esta vez la pelota en el aire. Ahora sí, mal ejecutada. Insistente juego del Milan. Vergo, ¿algo se trae con Kruybert? La experiencia del CIO. Me da una edad. Es implicativo. Rodasso. Es lo que se pelea. Es que conoce todo. Solamente los secretos del puesto. Son los secretos del fútbol italiano. Una de las últimas leyendas vivas. El fútbol allá en el país de la bota. Como se le conoce el tal. Es de los sobrevivientes, ¿verdad? Es lo único. El 82, ¿no lo hiciste? Sí. Y se ve muy bien en forma. Realmente, no es... Eso no está por decir. El caso del jugador que ese es bueno. El retiro está a la vuelta de la esquina. No. Él quiere ir a Francia, lo aviso. Y puede ser. Puede ser que está Ciro Ferrada alicionado. Definitivamente no va. Está alturado. No va a Francia. Puede haber un puesto abierto para este hombre. Giuseppe Bergo. Saca rápido el Milan. Trae prisa. Pierde 2 a 0. Partido que da la impresión que está sentenciado. Aunque queda algo de tiempo. Y con equipos de este nivel no se puede asegurar nada. Sigue. Busca línea de fondo. Oriel alcanza a rozar. La pelota que se paseó por el área. Se me hace los cabellos. El técnico del Milan. Capello que ya se quitó la chamarra. Le dio calor. Sobre todo con el segundo gol. Otra falta. Tiro libre para los locales. Y esto cambia. Bueno, el último que queda en el Inter en todo caso. Vamos a ver. Pero es la disposición ahora de Gigi Simón. Se va a Francesco Muriela. Finalmente. Ingresa con el número 11 en su casa Quilla. Un blanco. Canú. El hombre que revivió, ¿no? Sí, sí. Me da mucha alegría verlo a este hombre jugar, ¿eh? Volver al fútbol después de todo lo que pasó. Ahí están las faltas. Por el aire la pelota. West le pega con la cabeza. Casi, casi te diría que la pelota le pegó a él. Maldini. Copó mal, ¿eh? Se viene el Inter. Atención, hay espacio. Puede ser el tercero. De frente al marco. Puede ser. Atención, el Inter. Toca la pelota hacia el centro. Uy, uy, uy. Hay un titubeo. El tiro a quemarropa. El Rossi alcanza a tapar. Qué manera de meterle los puños. Qué peligroso desborde por parte del Francesca Huet. Ahora por la derecha, esa netista ha desfondado el Milan. Atención, otra vez al rebate. La pelota pegó en el poste. Y de vuelta a Cahuete. Qué barbaridad que despierten al Milan. Parecería que están dormidos. Se les vino la noche. Está sentido el equipo de Fabio Capello, ¿eh? Lo decíamos. Con el segundo gol. Puede haber más goles, pero favorable es al Inter. En Alcahuete. Uno puede conectar aquí en la primera instancia. Si lo hace como puede. Desde atrás. Tapando Sebastiano Rossi. En esta, la segunda. El adelantamiento por derecha del Pupi Gianetti. El cabezazo como viene. Del ex jugador del Paris Saint Germain. Y Sebastiano Rossi. Con ese toque es salvado. Si hubo un manotazo del arquero. Ya se alcanza a ver muy bien la repetición. De ahí al poste y de ahí... Al problema grave que tiene el Milan. Tocó ciegue. Este es maniero. Ni la ha tocado, ¿eh? No sé qué entró. Ni la ha tocado este maniero. Y además... Ahora aparentemente cometiendo falta. Vinter pide calma. Le dice al de las colitas... Que esta de Bobo es. Tranquilo. Una repetición. Manotazo. Hostia. Ahí está. Dos situaciones consecutivas. Se pierde el tercer gol del Inter de Milano. Y bien Rossi. El que ya se veía batido en esa jugada. Ya salvo el portero, ¿no? Pues quedan cinco minutos. Bastante largos para el Milan. Boban. Uy, y hoy estorbó el árbitro. La estorbó el árbitro a Donatoni. Cahuete en la salida rápida. Se trompicó un poco. Kluiver lo empujó. Desde ahí el hombre del toque. Otra vez Kluiver. Toca para Baha. Se cruzan en la jugada. Uy, uy, uy. No hay entendimiento, ¿eh? Es un saque de puerta. No hay entendimiento. Para colmo. En una jugada que merecía algo más. Lampiero Mayni. Un pedazo hacia Ronaldo. Sí, sí, sí. Ya lo vi. No sé si lo veo, ¿eh? Don Lidio va a ser. Arriba, para arriba. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque si descuenta el Milan, ni le cuento lo que va a ocurrir aquí, ¿eh? Oye, qué estadística la de este señor. Ha perdido el 11% de los partidos que ha dirigido. Eso es impresionante. Sí. Bueno, impresionante. Así y todo. Está a tiro de la Copa de la UEFA, ¿no? Había, le queda alguna posibilidad del Milan. O sea, sabemos que es importante, o que era importante ya por esta altura. Aunque nada, se sabe. Es difícil de recuperarse al Milan, ¿no? Dar vueltas a este ganador. De buscar un empate. Ya sería un triunfo. Pero acá la circunstancia me parece que va a ser altamente complicado. Para la gente de Capelo tratar de encontrar ese marcador. Y poco justificado por lo que hemos visto en la cancha también, ¿no? Pero el Vio dejó la pelota para Boban. Le entró de zurda. Y tuviera defensivo. Ahora sí, Vinter. ¿Era Canú? Sí, señor. ¿Cómo salió? ¿Qué bien Canú? Y hay espacio. Atención. Simeone con la pelota. De frente al marco. Simeone, Simeone, Simeone. La jugada por la izquierda. Vamos a ver. ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol del Inter de Milán! Otra vez Simeone. Vaya forma de llevar la pelota. Está que arde la banca del Milán con Fabio Capello y compañía. Parecía que nunca le iba a pegar a la pelota. Finalmente hay toque. Está en el fondo. 3 a 0 Rodolfo Martín. Y esto ya es goleada. Y ya se terminó, ¿no? A tres minutos del final. No se puede agregar más nada. 3 a 0. La galopada ofensiva. Todo parte de una jugada excepcional con clase desde el fondo que organiza Juan Cocano. A ese que yo le digo me alegra verlo de bueno. La galopada del Argentino. Engaña por la derecha con pantalla de un compañero. Decide irse por sí mismo con esa actitud que siempre tiene el Cholo. Y finalmente, con ya Sebastián Rossi vencido, va a tocar luchando hasta el último minuto para el 3 a 0 definitivo. Aquí está la jugada. Desde otro ángulo. Dos. Ahí lo agarró. Teóricamente. Podría haber sido peor. Es a 0. Toque del Milan. Casi de la línea. Te diría que salió esa pelota. Si no entró esa, no entró ninguna. Uy, uy, uy. Felicitaciones, polonese. Agüete. Agüete, el hombre que la sacó. Increíble. Estaba batido Pagliuca. Pues sí, de la línea. De la mismísima línea. Metió con la cabeza Kluber. Pelota que luego fue hacia la derecha. Ya sin consecuencias. Qué bien estuvo el arquero Rossi. Se nos olvida porque la jugada buena es del Inter. Y el que anota también es este equipo. Pero, ¿cómo aguanta el arquero italiano hasta las últimas consecuencias? Inclusive alcanza a tocar la pelota, pero el esférico se entrusta. Pegadito al poste derecho. 3 a 0. Mirá, decíamos, podrían venir más. Podían venir más todavía. Pues ahí toca hacia su arquero. No porque busque el Milan a cortar distancia, sino porque ya está totalmente vencido el equipo de Fabio Capelo. Aquí está la repetición. Mirá cómo alcanza a tocar. Pero, pobre arquero, la verdad. Y lo utiliza muy bien de pantalla a Ronaldo. Pero se da cuenta inteligentemente el Cholo Sinano. De que viene con dos hombres prácticamente a su lado el brasileño. Y decide jugársela por sí solo. Cuidado, se viene el cuarto. Puede ser por la izquierda. Atención, la jugada es buena del Inter. ¡El tiro! Otra vez Rossi en la tajada. Sale votando Ronaldo. No sé si había falta. La verdad que seguíamos la pelota, pero ahí Ronaldo salió por las alturas. Boban, vaya final de partido, Rodolfo Amigos. Quedan todavía algunos segundos. Pierde el Milan 3 a 0. En cierta manera, esto es desquitarse de aquel 5 a 0 que le infligiera el equipo de Capelo al de Simone. En la Copa Italia. Ahí estaba la jugada de nuevo. El control. Levantó la cabeza. El toque y la salvada nuevamente de Sebastiano Rossi. Qué gran trabajo de la Argentina esta tarde-noche aquí en el Giuseppe Meas. ¿En qué partido, no? Nada más nada. Donde todo el mundo quiere ser la estrella. Y donde no todos pueden. No, y se va a hablar de esto cuando menos una semana. Cuando menos. Enemigos acérrimos estos dos equipos. West y Donadoni. Falta el africano. Se viene la pelota en el aire. Hay contacto con la cabeza. Precisamente de Maniero. Que ha hecho muy, pero muy poco. En los pocos minutos que lleva en la cancha. Entró prácticamente ya con su equipo vencido, ¿no? Es muy difícil. Que un jugador pueda dar vuelta a un partido. O tratar de encauzar a sus compañeros cuando ya está prácticamente perdida la causa. Se han otorgado tres minutos más. Es decir, al 93 vendrá el pitazo. Aquí el Clubert. Donadoni por la derecha. Y Berzin va. Pelota al aire para no variar. Remate. Con la cabeza del Clubert. Malo. Supera Mayni. Nuevo servicio. Remate con la cabeza. Gran estirada de Yanuka Pagliuca. Qué manera de sacar la pelota. Goban cerca del gol. Pero solamente eso. Cerca. Iniesta entró. No, esto está definido. No busquemos más. Solamente esperemos que concluya el partido. Con un triunfo categórico por parte del equipo de Luigi Gigi Simón. Nuevo servicio. Le tocó a Maldini. Va a la baja. No hay posición adelantada. Todo eso le cuenta. Donadoni. Servicio de zurda. Segundo poste. Remate otra vez con la cabeza. Desviado. Otra vez la altura de Maniero. Le permite el remate. Repetición de la jugada anterior. Qué bonito. Remate con la cabeza. Cambiando la trayectoria de la pelota. Sin embargo, Pagluca. Es un arquero. Qué linda salvada. Muy bueno. Muy, muy bueno. Podría repetir en el mundial. ¿Por qué no? De hecho, sí. Es uno de los porteros que llevaría César Maldini. Junto a Buffon y Ángelo Perucci. Pues el derbis para el Inter. Esto se terminó de un instante a otro. Ya le habíamos dicho que el Juventus empató con el Parma. Dos a dos. También empató el Alachi. Sí. Sí. Todavía el tiro. La opción de Gans. Alcanza a ver un toque. Sin embargo, tira a gol. Es que para reírse. Tiene razón, Mauricio Gans. Pero esto ya se tiene que haber acabado. Pero en tres minutos. El Trondo Tandoni con la pierna derecha sale el arquero Pagluca. Sale mal, por cierto. Yo no entiendo el grito de Pagluca. El error es de él. Repetición de la jugada de Gans. Qué bien aguanta Pagluca. Sejando prácticamente con el cuerpo. Bueno, mientras vemos la repetición, le comento que el árbitro, Dibio Bazzoli, dice hasta aquí con un derby más. El clásico es para el Inter. Hacemos la pausa comercial. Y volvemos para despedir este gran partido.